Si te gusta el drifting y jugás GetOnline, tienes que ver este video, el tuneo es increíble. Buenas, buenas, soy Chris y yo, que haré nunca proyectos de GetOnline, todo en inglés. El día de hoy vamos a estar modificando a pedido del suscriptor Sansi este lindo Dominator EASP. Ya saben que si quieren que modifique uno de los autos que ustedes me recomiendan, pueden dejarlo en la cajita de comentarios. ¿Y qué vamos a hacer con este auto? Que es una bestia, es una locura, es increíble lo bien que se ve. Yo lo quiero usar para básicamente drifting, así que lo que vamos a hacer es mejorar primero el principal. Para el blindaje del 100%, que a ver si me toma la conexión, perfecto. Y los frenos de carreras, perfecto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar con el tema de la pintura, porque estuve viendo un poco por encima que tenemos. Y hay un montón, un montón de pinturas de diseño y miren esta locura, por favor. Si no fuera que tengo ya como literalmente medio garage de morado, le pondría este. Y me voy a comprar otro más exclusivamente para ponerle esta pintura. Pero vamos a utilizar esto porque quiero hacerlo un color verde, ya que no tenemos prácticamente nada de verde en el garage. Y ahora sí vamos con el repintado y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Yo lo imagino con algo medio azul, medio verde. Vamos a ver, color metálico. Por este lado, ¿qué es lo que tenemos? Cada vez que veo el morado me lo imagino con la llama morada, loco, qué tristeza. Vamos por arriba, perfecto. Y vamos por este lado de acá y no queda nada mal este tipo de pintura. Me encantan, me encantan, pero quiero algo un poco más verdoso. No sé si tan verdoso como ese. Este me gusta, que es medio azulado, medio verdoso. Se queda este, se queda este. Definitivamente. Y el nacarado, a ver, le pongamos algo que haga que se destaque un poco más que es verde. Lo que tenemos es que vaya a juego además con este azul de acá, que es como una especie de... Quizá verde lima, ¿no? Puede ser el verde lima. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vamos por acá arriba, lo buscamos. Verde oliva, verde tal y cual, verde oscuro. Amarillo, no queda mal el amarillo, ¿eh? Pero un momento, que el verde lima me parece, sí. Tiene que ser el verde lima, chicos. Es que tiene que ser el verde lima, sí o sí. Y de color secundario, de momento nada, porque por lo que estuve viendo, como que no modifica. De hecho, lo voy a mostrar. Y prácticamente no hay ningún tipo de cambio. Así que ahora sí continuamos con lo que es el tuneo en sí. Y vamos por el lado del motor, ¿correcto o no? Nos falta la defensa. Defensa frontales, a ver. Uf, está buenísima. Ay, no. Pero esta es una locura. Creo que allá me decidí. Creo que allá me decidí. Vamos a ponerle principal, ¿por qué no? Sí, es que está espectacular. Es que está espectacular. Me encanta, me encanta. Y defensa tras... Uh, esta me encanta. Esta me encanta, la defensa GT Mark II. Vamos a ponerle esta también, que está increíble lo bien que se ve. Perfecto. Y el motor bloque... Ah, se puede modificar el motor también. Qué locura, qué locura. Bueno, le ponemos esta, que es el que más me gusta. O el primario. Es que este en principal también queda bien, ¿eh? Vamos a ponerle en secundario, pero por probar, por probar. Y por acá... Este no me gusta. Tapa mucho el estriado. No me gusta que lo tape tanto. Vamos a ver los accesorios. ¡Wow! ¡Wow! Que esto sí que no lo vi, ¿eh? ¡Qué locura! En principal queda increíble. No voy a ver más. Es que este es puntual. Por ponerle algo, a lo mejor un poco de cromo, ¿no? A lo mejor... Por ejemplo, este, el puntual pulido. Vamos a ponerle ese ajuste del motor. Esto ya lo estuve tocando. Y acá... No cambia mucho tampoco. Bueno, le ponemos este, que a lo mejor es el más bonito. Y acá, escape. ¿Qué tenemos? Estos son laterales. Eh, están bien. Están bien, pero no son gran cosa. ¡Uy! Esto me encanta en cromo. Tiene que tener bastante cromo el auto, ¿eh? Esto lo voy a poner, que quedan espectacular. Salpicaderas, a ver. ¡Uh! Amigo, y acá sí se ve el color secundario. Ok, ok. Ok, ok. Me parece que le podríamos poner acá un poco de color secundario para hacer que varíe un poco el auto, ¿no? A ver, dejamos esto de acá. Y antes de continuar con lo que es el tuneo en sí, vamos al repintado. Color secundario. Ya tocamos los acabados. Quedese tranquilos. Y acá, algo un poco más azulado quedaría bien, ¿no? Como un poco más oscuro. Mmm, azul medio... ¡Uh! El azul galáctico me encanta. Ay, no, y con el lacrado queda espectacular. No voy a ver más. Es que esto ya está así. Es que esto ya está así. Color de acabado. Bueno, ya que estamos, lo adelantamos un poco. Vamos a ver. Ay, se ve desde afuera. Ok, vamos a verlo desde acá. Y están bien. Están bien. Pero no me gustan los asientos. Así que aún no los voy a tocar. Que seguramente cuando cambiemos los asientos nos deja ver. A ver. Interior. Justo es que estuve viendo bastante del auto antes de ponerme a tunearlo. Porque quería sacar algo muy bonito. Porque el auto en sí me parece que es una locura. Es una bestia. A ver, salpicaderas ya están, ¿verdad? Cofre. Vamos a ver. A lo mejor un cofre de color secundario puede caer, ¿eh? Vamos a ver. Estos me gustan bastante. Pero siento que los respiraderos hacen que la llama no destaque tanto. Así que quiero ponerle uno. Por ejemplo, este. Este me gusta bastante. A ver el resto. No, es que no me convence. No, quiero algo que sea más planito. Perfectamente este puede ser. De color secundario aparte. Sí, va a caer de color secundario. Tal cual. Y seguro de cofre. A ver. Creo que me gusta más este. Le ponemos ese. En negro. Perfecto. Y ahora sí, vamos con el tema del interior. Que es justo lo que estaba viendo. Que vi que se le podía modificar de todo. Y me pareció una locura. Vamos a ponerle... A ver. ¿Qué es lo que cambia el aligerado? Cambia muy poquito. Le ponemos el interior urbano simplemente. Que es muy para drift. Indicadores. A ver. Me gusta más este. Le ponemos este que tiene una agrupación completa. Perfecto. Puertas. La de serie me gusta mucho. Y estas no me gustan casi nada. Y asientos. Justo lo que les decía. Es que ya tengo cierta experiencia tuneando autos. Loco. Esto es obvio que iba a estar... A ver. Vamos por acá. Y ven. Lo digo. De pista. Son muy altos. Podrían ser estos. Pero no hay fibra. Los quiero pintados. Estos, por ejemplo. Me gustan bastante. Además son verdes. Que le quedan muy bien. Perfecto. Volantes. A ver. Esto sí lo vemos en primera persona. Uy. El sprint featherweight. Me encanta, eh. Uy. Este también. Pero... No. Es que el otro me gustó mucho más. El otro me gustó muchísimo más. Tiene que ser este. Sí o sí. Jaula de seguridad. Esto sí lo vemos desde afuera. No queda mal. No queda mal. Pero a lo mejor queda muy cargado en esta parte de adelante. No hay uno que no tenga nada delante. Por ejemplo. Este me gusta. ¿Por qué no? Desde atrás. ¿Qué tal se ve? Eh. Está bien. Está bien. Está bien. Perfecto. Luces. Kit de neón. Diseño de neón. Tal y cual. Le ponemos todos como me suele gustar. Y acá yo creo que tiene que ser algo verde. El verde lima no queda mal. Pero siento que el verde menta va más amalgamado al resto de la gama de colores que estamos manejando. Y el diseño de neón. Perdón. Los faros los vamos a cambiar del todo en el club de coches de Los Santos. Ya que le quiero poner luces verdes. Que le van a quedar espectacular. Ahora sí vamos con el tema de las rejillas. Y no me gustan. O sea. No quedan mal. Pero no me terminan de cerrar. Así que lo dejo sin rejillas y retrovisores. La misma historia. Lo dejamos de serie. Guardabarros. A ver. Me sorprende que tiene tanto tuneo el auto este. Es increíble. Le dejamos los negros. Aunque bueno. Estos también podrían ser los de color secundario. ¿No? Para que vaya un poco más a juego. Le pongamos de color secundario para que vaya un poco más a juego. Y la placa ya estuve tocando un poco. Así que le dejé la de Joker directamente. El repintado ya lo tocamos. Y vamos con los acabados. Que es justo lo que estaba diciendo. Está de grafito. Y a lo mejor un azul un poco más oscuro queda mejor. A ver. Claro. No. Es que el claro no queda del todo bien. Es que el claro. Uh. Por ejemplo el azul náutico me gusta bastante. O el azul hola. El azul hola me gustó más. Porque siento que va más a juego con el resto de colores. Pero claro. La parte de atrás no se destaca. Bueno. Le ponemos el azul náutico. Que creo que queda muy bien. Y el color de detalle. Esto sí se ve desde adentro. A ver. El verde gasolina no le queda nada mal. Uy. Pero el verde mar. Vamos a poner el verde mar. Es que el resto ya ni me interesa. Bueno. El azul náutico podría ser. Pero no. Es que me gusta mucho más en verde. Y acá toldo. A ver. De color secundario puede quedar bien. Sí. Yo creo que sí. Aparte va a juego con el capot. Así que viene espectacular. Los faldón. Wow. Esta parte de acá no la vi. Esta parte de acá no la vi. Pero acabo de ver este faldón GT secundario. Y hace que todo esto se vea mucho mejor. Como que está unido. Me encanta. Me encanta. Alerón. A ver. Esto sí lo quiero cambiar. Porque el que tiene de por sí no me encanta. Es que no me convence el cambio de color. Capaz que se queda así tal cual. Películas solares. Acá sí que va a ir en principal. Que creo que queda muy bien este contraste. Suspensión. Bien pegado. Bien, bien pegado. Perfecto. Transmisión de carreras. Como tiene que ser. Más velocidad. Cajuela. Uff. Me encanta. Me encanta. Hace que todo se vea espectacular. Sí. Le ponemos cajuela de color secundario. Pero lo que sí me molesta un poco es el alerón. Que está claro ahí. Es que así como pato tampoco me encanta. Tengo mis serias dudas con el alerón. Uff. Podría ser este. Que no queda nada mal. De hecho queda espectacular. Pero a lo mejor. A ver. Con distinción de color. Ahí queda mucho mejor, ¿no? Porque hace que todo contraste mucho más. Le ponemos este de flecha. Que queda espectacular. Y a ver. ¿Qué nos queda? El turbo. Claramente sí. Claramente sí. Y las ruedas. A ver. Los de serie. Me gustan bastante los rines. Pero quiero ver qué tenemos. Por ejemplo. Se me viene a la mente unos que usamos para el Toyota. Que rehicimos. De Rápidos y Furiosos. Queda cromado. Tiene que ser un rin cromado. Uff. Este me gusta. Lendo. Pero creo que este era. El One One Master. Siento que tiene que ser este. Muy de Drift. Muy muy de Drift. Me encanta. Y acá vamos a ver accesorios. Diseño. No me encanta. Mejoras. Le vamos a poner de menor agarre. Porque acuérdense que es para Drift el auto. Y humo verde me parece que tiene que ser. Porque el azul a lo mejor queda chocante. Y acá las ventanillas. Creo que tendrían que ser. A un modo claro. Le dejemos que se vea el resto del interior. Y de momento. Eso sería todo. Ahora sí. Voy a ir al Club de Coches de los Santos. A cambiar las luces. Y creo que así. Es como estaría quedando. Nuestro lindo Dominator. Y la verdad. Es una locura. Lo bien que utilizamos. La gama de colores. Así medio verde. Azulado. Increíble. Las luces que le puse. Son las verde. Limón. Si no me equivoco. Y los neumáticos. De menor agarre. Que solo se pueden adquirir. En el Club de Coches de los Santos. Y vamos a ver. Qué tal se maneja. Lo estuve probando. Y la verdad. Me deleitó. Me deleitó. El sonido del motor. Y como ya pueden ver. Wow. Los neumáticos. De menor agarre. Son una delicia. Para hacer lo que vienen siendo derrapes. Drifting al final del día. Y ya pueden verlo. Es una locura. Increíble. Como derrapa. El humo verde. Hace un acompañamiento espectacular del auto. Y además. En acarado. Permite que. Este azul que le pusimos. Se vea a juego. Con la parte de adelante. Que es medio celestita. Así que. La verdad. Es una gran adición para nuestro garage. Así que. Un pequeño corte. Y nos vemos en nuestro garage del Eclipse Boulevard. Para ver. Qué tal se ve con el resto de perlas que tenemos ahí. Y tal que así. Es como quedaría nuestro nivel B4 del garage del Eclipse Boulevard. Y a decir verdad. Me encanta el tuneo. Cómo quedó el resultado final. El uso de la gama de colores. Entre verde y azul. Celeste. O sea. Una locura. Además. Las defensas. Que se puede modificar. La parte del baúl. De la parte de atrás. Es una locura. Me encanta. Me encanta. Un tuneo muy muy profundo. Tiene este auto. Así que. Se los recomiendo. Además de que para hacer drift. Está espectacular. Lo estoy probando un poquito fuera de cámara. Así. Me enamoró. Así que. Espero que les haya gustado. Like. Suscribirse. Todas esas cosas. Y nos vemos con próximos episodios de Geto Online Tuning. Chau chau. Chau.